Vamos a juntar prácticamente todos los temas que hemos visto. Lo que es suma de fracciones, resta de fracciones, multiplicación, división, potencia, y con la clase anterior fue radical de fracciones. Entonces vamos a ver operaciones combinadas, operaciones combinadas de fracciones, y tenemos en este caso esta operación. Esto prácticamente ya lo habíamos visto. Pues sé que es un poco complejo esto, ¿verdad compañeros? Que lleva bastante tiempo hacerlo, y cometemos a veces errores que hay, sí, muy sencillos. La idea de acompañarnos es que lo trabajemos despacio, y en este caso que lo trabajemos ordenadamente. Vemos en este caso que tenemos llaves, tenemos corchetes, tenemos paréntesis. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? En este caso lo primero que tengo que hacer son los paréntesis. De primero los paréntesis, luego los corchetes, y de último, los paréntesis. Entonces voy a venir y voy aquí, voy a empezar con este. Y vemos en este caso que el 2 enteros, medio. Lo voy a pasar de una vez, en este caso lo que es fracción. ¿Cómo lo pasa el 2 enteros, un medio? Multiplica 2 por 2 y le suma 1. Bien, 2 por 2 y le suma 1. 2 por 2, 4. 4 por 1, 5 medios. 5 medios, perfecto. Quiere decir que ese número mixto en fracción significa 5 medios. Entonces eso es lo que vamos a hacer en este caso. Y ahora acá, ¿qué va a ser? Voy a abrir la llave, voy a colocar aquí, 5 medios. Por 1, 8 y ahora voy a hacer lo que está dentro de los paréntesis. Voy con el primer paréntesis. ¿Y qué es el primer paréntesis? Un tercio más un tercio. ¿Este qué es un tercio? Tenemos que sacar MCM, profe. Muy bien. Vemos en este caso que los denominadores son iguales. Entonces, se copia, ¿verdad? Y prácticamente solo hacemos la operación de los numeradores, que sería 1 más 1. 1 más 1, ¿cuánto es? 2. ¿Quieres decir que son 4? Un tercio. Son 4. En este caso, en el primer paréntesis, el resultado sería 2 tercios. Entonces, lo cubremos para que vean. 2 tercios. Prácticamente desaparece lo que es paréntesis. Más. Y el segundo paréntesis es 6 quintos. Muy bien, compañero, 6 quintos. ¿Por qué es 6 quintos? Y ahí se saca MCM porque lo... Porque es 6 quintos. Perfecto, allá vamos. Ahí muy bien. ¿Por qué es 6 quintos, compañero? Vemos que los denominadores son iguales, entonces lo copian, que sería 5. Y prácticamente la operación de los numeradores, 2 más 4 le da 6. Entonces, en este caso tengo 6 quintos. Cierro en este caso con chete. Y cierro ya. Ahora dice aquí, división. Eso era un cuento que de primera estamos trabajando los paréntesis. Ahora voy en el segundo, la segunda llave. Y vemos en este caso que son radicales. Prácticamente lo ponemos la traición anterior. Dice mi primer paréntesis que es raíz cuarta de 1681. Quiere decir, compañero, que es un número que se multiplique cuatro veces y me dejo resultado 16. ¿Alguien me podría dar un número que podría hacer? Dos. ¿Bien? Perfecto. Ahora, un número que se multiplique cuatro veces y me dejo resultado 18. Tres, tres. Tres, profesor. Perfecto. Quiere decir que en este caso el primer paréntesis sería dos tercios. Un tercio más, más. Y ahora voy en este caso al segundo paréntesis de esta segunda llave. Que de la misma manera es lo mismo, miren. La vez cuatro de 1681 prácticamente es la misma en este caso. Entonces lo copio, ¿verdad? Sería más dos tercios. Y si oye, ¿ustedes se dan cuenta, compañeros? Ya prácticamente en esta segunda fila ya no tenemos paréntesis. Ya desapareceron los paréntesis. Como lo que estamos trabajando de forma ordenada para que al final no quede de ser una operación. ¿Qué es lo que le pongo, profe? Dígame, compañero. ¿No le pongo? El título. Operaciones combinadas, por favor. Gracias. ¿Claro un tiro? A dos de la llave. Pongo cinco medios. Por. Y ahora voy a hacer lo que aparece aquí dentro de este ocho. En este caso sería dos tercios más distintos. ¿Alguien me podía ayudar aquí ahora? ¿Sacamos MSMI? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. ¿Verdad? Porque lo denominador es algo. Me da quince. Perfecto. ¿Cuáles? Vamos a hacer de forma rápida. Tres. Cinco. ¿Verdad? Quince. Por cinco, quince. ¿Verdad? Perfecto. Entonces, tígame ese menos de diez. Quince. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí, compañero? Quince. Tres. 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 Tres por dos. Por dos. Perfecto. Quince. Quince dientro de tres. Tres. Serían diez. Sería en este caso cinco. Cinco por dos, diez. Perfecto. Quince al signo más. Más. Quince dientro de cinco. Tres. Tres. Más dieciocho. Dieciocho, profe. Dieciocho. Muy bien. ¿Cuánto me daría ahí? Me da veintiocho quinceavos. Veintiocho quinceavos. Perfecto. Esto es prácticamente lo que vale en este caso. Este colchete. Voy a borrar aquí, compañero. Sería veintiocho quinceavos. Dividido de cuatro centímetros. Veintiocho quinceavos. Cierro la llave. Y ahora voy a colocar dividido. Y en este caso podría pasar con lo que está en la llave, ¿verdad? Y en este caso vemos que es una suma que tiene los denominadores iguales. Entonces sabemos que en este caso, aquí, dos centímetros, tres. Como los denominadores son iguales, se foca. Solo hago la operación con los numeradores. Dos más dos. Cuatro. Perfecto. Quiere decir que esa llave, lo que aparece adentro, sería cuatro tercios. Bien, compañeros, se están notando que cada vez, en este caso, la operación se va haciendo pequeña, ¿verdad? Ahora, ¿qué hago aquí, compañeros? Hago de primero a la llave, ¿verdad? Que es multiplicación. Sabemos que la multiplicación es de forma lineal. Numerador por numerador y denominador por denominador. Entonces, cinco por veintiocho. Cinco por veintiocho, ¿no me podría ayudar, compañeros? Ciento cuarenta, ¿verdad? Ciento cuarenta, profe. Perfecto. ¿Y dos por quince? Treinta. 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 Dividido. Acuérdate. Bien, compañeros, prácticamente ya se quedó en una operación muy sencilla, de fracción, que es una división. ¿Cómo la división? Se multiplica de forma diagonal, ¿verdad? Eso sería ciento cuarenta o tres. Cuatrocientos veinte. Cuatrocientos veinte. De la que he quitado. Ahora de la misma manera. 120. 120. 120. Perfecto. En este caso, 120. Y ahí prácticamente tengo el resultado de esta operación. Pregunto, compañeros, ¿hay alguna duda? ¡Gracias! ¿Cómo? ¡Gracias!